Y hola que tal gente como estan? Espero que esten excelentemente bien chicos Si yo se que puta mierda hago subiendo un puto video, un gameplay, dos videos el mismo dia chicos Pero el dia de hoy gente acaba de salir un nuevo paquetito, bueno un paquete que ya es absolutamente viejo Estamos hablando del paquete de Yeti chicos, este paquete un poquito antiguo y un poquito especial para algunos que no lo tenian Yo lo tenia, yo lo tenia y me, yo lo tenia, pero me lo quitaron, lo quitaron Asi que vamos a empezar Bueno gente vamos a empezar con lo que vendria siendo este suculentito, suculento y hermoso pack super antiguo gente No se porque mierda volvio a salir una vez mas, pero creanme que les voy a decir en este video si vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo chicos Ya digo yo que este al ser un super pack sumamente antiguo y especial, este pack no te daba beneficios en armas Vuelvo a repetir, este pack no te aumentaba, no te quitaba, no te otorgaba, nada de nada chicos ok Vamos a empezar con lo que vendrian siendo las caracteristicas de cada cosa, de cada vestimento ok Aqui no tiene caracteristicas, simplemente tiene, te otorga algunas cositas no Vamos a empezar con la cabeza chicos, la cabeza simplemente lo que hace es otorgarte un 7% de precisión en si De equipación, vuelvo a repetir, no, esto solamente es precisión en el juego El torso chicos, el torso de Yeti, que es lo que te otorga, bueno gente el torso de Yeti te otorga lo que vendria siendo igualmente Un 7% de precisión Y vamos a empezar con lo que vendria siendo las piernas chicos, que es lo que te otorga las piernas Una vez mas chicos, lo que te viene otorgando las piernitas de Yeti es un 7% de precisión Y vamos a empezar con lo que vendria siendo el arma, esta arma bastante bonita Que ya le dedicamos un gameplay al canal que para mi me gusto y me encanto bastante Y esta arma que es lo que tiene, tiene un daño chicos de 2 puntos, un daño bastante fenomenal Aunque se vea que es poco, tiene un daño bastante bonito Tiene un alcance de 4 puntos chicos, este es un arma con bastante y mucho alcance Creanme que se los recomiendo bastante si tienen este arma, a mi me gusta bastante chicos En lo personal Tiene una precisión de 4 puntos chicos, este es un arma con la sumamente mas alta precisión del juego Es decir, 4 puntos de precisión y para mi en realidad esta arma, para lo que vendria siendo precisión Me encanta bastante Y bueno chicos, tiene una agilidad de 2 puntos Una agilidad que no digas que oye, esta es una agilidad super bestial No gente, no tiene bastante agilidad Pero al fin de cuentas, este arma es bastante buena Si tu llevas equipada un poquito de agilidad Bueno chicos, aquí es lo que vino en duda Ahora obviamente, ahora si que si Que si tu te quieres comprar este paquete O te lo recomiendo o no te lo recomiendo Simplemente es un paquete super especial chicos Es un paquete super antiguo Y pues mas que nada yo te lo recomiendo Porque quien sabe cuando vaya a regresar Y ahora si chicos, dicho esto Un abrazo Espero que esten bastante bien Reventar de me gustas Porque el día de hoy subimos 2 videos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!